En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de Santelmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos. Acuerdos por los que se ratifican los adoptados por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sobre la concesión de cuatro préstamos a empresas de la comunidad autónoma, con cargo a la línea de incentivos del Banco Europeo de Inversiones. Escuchamos a Antonio Ávila, consejero de Economía e Innovación. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy cuatro préstamos por un importe total de 8 millones y medio de euros a cuatro empresas, a GoFit Andalucía, al Andalus Grupo de Empresas para el Desarrollo de Andalucía, Centro Diagnóstico Granada y Tecnosolar Andalucía. Estos cuatro préstamos son fondos e incentivos reembolsables que forman parte de la línea de financiación de la Junta de Andalucía, acordada con el Banco Europeo de Inversiones, que tienen una amortización trimestral y un tipo variable fijado por el Banco Europeo de Inversiones y que respaldan proyectos que, conjuntamente, van a suponer una inversión privada de 23 millones 100.000 euros y van a generar 140 puestos de trabajo directos en las provincias de Córdoba, Granada, Jaén y Málaga.